Y amados hermanos y amigos, estamos en días postreros, días decisivos para toda la humanidad, días en que estamos a punto de ver el retorno de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todas las señales se han cumplido. En cualquier momento el Señor, ¡Aleluya!, vuelve nuevamente a esta tierra perdida. Bendecido el nombre de Dios. Sin embargo y trágicamente, en días tan difíciles y finales, la mayor parte de la humanidad está turbada. La mayor parte de la humanidad va tras la vanidad, va tras la perdición, va tras todo tipo de pecados que imperan esta tierra maligna. ¡Aleluya! Para esa humanidad perdida y confundida están estas palabras de Cristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1, cuando el Señor dijo, ¡No se turbe vuestro corazón! ¡Creete en Dios! ¡Creete también en mí! ¡Aleluya! ¡Aleluya, alabanza hacia el Señor! Amados amigos, no te turbes que Cristo viene pronto. No te turbes que el fin se acerca. No te turbes que estamos a punto de ver al Cristo de la gloria retornando del cielo. ¡Aleluya, alabanza hacia el Señor! ¡Cree en Dios! ¡Aleluya! Pon tu fe en el Cristo que Dios envió a redimir toda la humanidad del pecado. ¡Se ha bendito el nombre de Dios! ¡Aleluya, alabanza hacia el Señor! ¡Cristo vuelve! ¡Es más tarde de lo que muchos creen! ¡Aleluya! ¡Está aquí en la Biblia! Cuando viéramos las señales que Él dejó, Él estaría cerca de las puertas. Todas las señales se han cumplido. No es cuestión de una tradición de hombres. No es cuestión de un cuento. ¡Aleluya! De los hombres en la tierra. Es cuestión de la palabra de Dios. Es el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, verso 31. Que el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras, dijo Cristo, no pasarán ciertamente. ¡Canto! ¡Se ha bendito el Señor! Por eso no predicamos religión. Ni predicamos ninguna cuestión. ¡Aleluya! Terrenas, ni temporal, ni invención de los hombres. Sino la palabra. Porque la palabra es infalible, es eterna. En ella hay mentira. ¡Amén! Es palabra de vida. Para la salva. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Viene Cristo! ¡Ven! ¡Vuelve pronto el Hijo de Dios! ¡Aleluya! Amado amigo y hermano. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? Lo dice aquí la Biblia. Libro de los Hechos, capítulo 1. En el verso 9. La palabra dice que ya el Señor se despega de los discípulos. Le daba las últimas instrucciones. Dice, y de pronto. Fue levantado. Y una nube lo recibió quitándolo de sus ojos. Hermano, ¡qué sorpresa! ¡Qué expresión aparecería en el rostro de Pedro y de Juan! Cuando Jefena se elevó de la tierra, apareció una nube y lo tomó. Y sentado en la nube, como rey del cielo y de la tierra, ¡Amén! Se elevó el Hijo de Dios, volando hacia el reino de su parte. ¡Senta! Bendecidos sea Dios. Y la Biblia dice que mientras ellos fijaban sus miradas en el cielo, viendo el Cristo que se alejaba, aparecieron dos varones vestidos de blanco y se pusieron al lado de los apóstoles. Una segunda sorpresa. El Dios de nosotros es un Dios de sorpresas. ¡Amén! El Dios de nosotros es un Dios de milagros. ¡Amén! Es un Dios que hace lo imprevisto, hace lo inesperado, lo imposible, lo hace fácil. ¡Gloria el nombre del Hijo de Dios! Y la palabra dice que aquellos dos varones, de vestiduras resplandecientes, le gritaron a los apóstoles, varones galileos, ¿por qué quedáis aquí mirando al cielo? Ese Jesús, que en el medio de vosotros ha sido recogido en el cielo, vendrá de la misma manera. ¡Aleluya! Que lo habéis visto ir al cielo. ¡Gloria el nombre de Dios! ¡Amén! Y aquellos dos varones, aquellos dos ángeles de Dios, profetizados, apenas Cristo se marchó, que volvería exactamente en esa misma forma. ¡Visible! ¡Sentado en una luz! ¡Aleluya! Descendiendo de arriba de lo alto hacia esta tierra impía. ¡Bendecido! Sea el nombre de Dios. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, confirma. Ese mensaje del libro de los hechos. Y la palabra dice, mire, que Él viene con las nubes y le verán todos los ojos, aún los que le traspasaron. ¡Gloria al nombre del Señor! Viene Jesucristo, el Hijo de Dios, amado amigo, vuelve el Rey de la gloria, nuevamente a esta tierra. Viene con las nubes, viene visible, le verán todos los ojos, los pecadores, le verán, le verán, aleluya, todas las criaturas de esta tierra. Mientras retorna del cielo, bendita sea el nombre de Dios. En donde te esconderás, todo ojo le verán. Los comunistas ateos, que le han negado, que le han encarnecido, que le han despreciado, lo verán descendiendo del cielo. Los religiosos hipócritas y pecadores, que no se han convertido nunca, Señor, le van a ver retornando de arriba del cielo. Bendito sea el Señor. La humanidad, su vida en el vicio, su vida en cuanto tipo de maldad y en esta tierra, le va a ver descendiendo de arriba del cielo. En donde se esconderán, el viento visible, viene con las nubes, le verán todos los ojos. ¡Gloria al nombre de Dios! Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Bendito sea el Señor. En esta noche empieza a creer. No es cuestión de creer de boca. No es cuestión de simpatizar con el Evangelio. No es cuestión de decir que el Evangelio es bueno. Es cuestión de convertirte de corazón al Hijo de Dios y vivir para Él. Vivir conforme a su palabra, obedecerlo a Él. Amén. Honrar su nombre en esta tierra. Amén. Tu primer paso es aceptarle públicamente. Que te vea todo el mundo. Que tú te has convertido al Hijo de Dios. Pero cuando Él vuelva, tú le recibirás como amigo, le recibirás como discípulo, le recibirás como hermano, no como le recibirá la mayor parte de la humanidad. Que le recibirán como enemigos porque todo pecador es un enemigo del Dios del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelve pronto al Hijo de Dios. Vuelve el Cristo que murió y vertió la sangre en la cruz del Calvario. Prepárate para el encuentro con el Señor. Esta es tu noche, ven a Él. Te llama Jesús en esta noche. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán ciertamente. ¿A qué vuelve el Señor? Una vez vino y murió por toda la humanidad. Una vez vino y se dejó matar. Se dejó escupir. Se dejó golpear. El látigo derruma. Le destrozó la espalda. ¡Aleluya! Pero ahora no viene a que lo maten ni a que lo insulten. Ahora no es Jesús el hombre que se cansaba y sentía hambre. Ahora es el Cristo glorificado. Amén. En el cuerpo está la plenitud del Dios viviente. Ese es el que retorna en gloria nuevamente a esta tierra. Bendito sea el Señor. ¿A qué vuelve? Lo dice la Biblia. Evangelio de San Juan, capítulo 14. En el verso 2. Cristo le dijo a los discípulos en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Y yo me voy a preparar el lugar para vosotros. ¿Cuántos tienen una casita allá arriba en el cielo? ¡Aleluya! Cristo lo dijo. Esto no es tradición de hombre. Esto no es dogma que se haya inventado ningún religioso aquí abajo en la tierra. Esto es palabra de Dios. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Allá arriba, en el tercer cielo. Más allá del sol. Más allá de las estrellas. Amén. Hay moradas preciosas, maravillosas, resplandecientes que esperan a los hijos de Dios. ¡Gloria al Señor Jesús! Cristo dijo, yo me voy a preparar el lugar para vosotros. Dijo, cuando hubieras preparado el lugar, vendré otra vez. Él profetizó su segunda venida. Él mismo dijo, vendré, volveré de nuevo. Y dijo, Dios tomaré conmigo. A fin de que donde yo esté, vosotros también estéis. Vuelva a buscar un pueblo. Vuelva a buscar sus amigos que están esperándole en esta tierra. Vuelva a buscar un grupo de creyentes. Vuelva a buscar un grupo de creyentes. ¡Gracias!